Hola, hola. Hoy día les tengo un dato bastante interesante que me imagino que ya deben saber cuál es. Es para quitar estas alarmas de seguridad que utilizan frecuentemente las multitiendas. En este caso, yo se lo puse a este peluche, aquí en la manito, porque a mí me acaba de pasar con una tapa para cama. Que a la cajera no le sacó la alarma, entonces obviamente no iba a volver a la multitienda para que la quitara nuevamente. Que pucha, oye, es que me fui con la alarma, qué sé yo. Entonces, este súper dato es como lo puedo sacar, porque toda la mayoría de las personas que hace lo corta, ¿cierto? Trata de destruirlo y al final... Igual la otra parte, la que está pillada, igual les queda como dañada. En este caso, yo lo que hice fue quitarlo con un imán. Tiene que ser un imán igual bastante grande, en este caso yo ocupé este. Que es de una linterna, como ustedes pueden ver. Miren. Entonces, este es el imán más grande que, entre comillas, encontré, porque tiene que ser bastante fuerte el imán, por así decirle. Este es bastante grueso. Entonces, ustedes lo que van a hacer es... Está esta parte y está esta parte. Ustedes tienen que poner la parte de atrás, que en este caso es esta, y tienen que pegarla al imán. Entonces, cuando ustedes la pegan al imán, esto se va a soltar. Entonces, ustedes la acercan ahí, como les estaba diciendo, y ahí debiera salirse. Que de hecho, ahí se salió. Si ustedes pueden ver. ¿Ven? Y ahí le quedó la manito a nuestro peluche. Totalmente sanita, si no se lo tira. De hecho, hay gente que a veces corta nomás. Si no es mucho daño, porque a veces viene la etiqueta. Pero, miren, ahí lo vamos a hacer de nuevo. Son dos partes que esto es una parte como de aguja, por así decirlo. Y está esta parte, que aquí obviamente tiene el sensor, entonces ustedes la pillan ahí. Voy a hacer la prueba de nuevo. Entonces, ahí está pillada. ¿Ven? No se sale. Nada. Entonces, la ponemos en el imán. Y inmediatamente se sale, como pueden ver. Ahí. Así que, este es mi dato de hoy. Por si a ustedes les pasa lo mismo y no quieren volver a la multitienda donde les haya ocurrido. Ya saben que con un imán, que tiene que ser bastante grande. Lo pueden sacar. Si te gustó este video, dale like. Y nos vemos próximamente en otro videito para darle más tips de utilidad pública. Chao, chao. Que estén bien.